Festival Internacional de Música José Guerrero Mora Más de 250 artistas nacionales e internacionales interpretando obras de Tchaikovsky, Romel y Julieta, Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez y Beethoven con su quinta y novena sinfonía 29 de noviembre al 1 de diciembre Participa y vive el máximo evento sinfónico del 2017 Red de Escuelas de Formación Musical, Universidad de Nariño